Hola, mi nombre es Valentina Ardila, tengo 22 años, hace un año me operé en cirugía plástica con el doctor Andrés Barrián. Hoy les vengo a contar un poco de todo lo que fue mi historia antes, durante y después de mi cirugía. Todo inició en el año 2020 cuando por cosas de la vida adelgacé y los senos se me cayeron levemente, lo cual generó que mi autoestima estuviera un poco más baja porque estaba acostumbrada a verme con mis senos un poco más grandes, levantados y de un momento a otro todo cambió. Desde ahí empecé a tener la idea de que quería hacerme una cirugía plástica, en este caso el aumento de mis senos con prótesis. Luego de un tiempo conocí la historia de una amiga que se realizó la cirugía con el doctor Andrés y su resultado me encantó. Yo la veía todos los días y anhelaba con tener sus senos, sin embargo, pues yo era muy joven, no tenía un trabajo, dependía de mis padres y mi padre no era muy partidario de las cirugías plásticas, lo cual fue un problema. Sin embargo, un día nos sentamos a hablar y le comenté mi situación. Quería comentarle cómo me estaba sintiendo con todo el proceso que había llevado con mis senos, a lo cual él se negó completamente. Bueno, mi idea seguía ahí, seguí insistiendo hasta en el año 2022 que nos sentamos a hablar. Mi hermana se realizó una cirugía plástica también, a lo cual él empezó a cambiar un poco su concepto hacia las cirugías plásticas porque se dio cuenta de que no me iban a quedar mal, de que se podían hacer de buena manera si uno encontraba un buen doctor. Y le comenté el caso de mi amiga, le dije papi, oye mira, Luisa, que así se llama mi amiga, se realizó la cirugía con este doctor. Mi papá quedó sorprendido porque él nunca había notado que ella estaba operada, se veía muy natural, había quedado muy acorde a su cuerpo y él quedó sorprendido, a lo cual me dijo, bueno, hija, vamos a hacer el proceso, pero quiero que tus resultados queden naturales, que todo sea acorde a tu cuerpo, no quiero que te veas extravagante y que te vayas a ver extraña con tus senos. Entonces inicié mi proceso con cirugía plástica de la cotización. Empecé a hablar con ellos, a comentarles como no quiero esto, esto y esto, a lo cual me dieron varias opciones, me hicieron una cotización. Yo vivo en otro lugar, así que la cotización fue de manera virtual. Pusimos una fecha, eso fue súper rápido, al mes dije, ¿cómo hay? ¿será que tienen fechas para tal día? Porque estoy de vacaciones, porque estudiaba en ese momento. Me dijeron, sí, hay fecha disponible, yo dije, no, este es el destino que quiere que me opere. Entonces, pues bueno, agendamos, me dijeron que viniera una semana antes para probar prótesis, para que él escogiera que era adecuado, a lo cual dije que no, porque yo vivo en otro lugar, entonces fueron súper flexibles conmigo. Me dijeron, no, mira, para que te quede súper fácil, para que no tengas que pagar más hospedaje, bien, el día anterior nosotros sacamos un espacio para ti, cuando tengas tiempo, y escogimos tus prótesis. Bien, ese día, el doctor Andrés me recibió de la mejor manera, me sentí muy cómoda, creé un lazo de confianza con todos en el consultorio, muy bueno, lo cual fue muy bueno en el proceso posoperatorio, porque tuve mucha confianza de decirles, oye, ¿me pasa esto? Así fuera lo más mínimo. Sabía que cualquier duda era necesaria. Entonces, ya escogimos mis prótesis, en mi caso escogí 325, porque pues yo no era tan grande, entonces mis senos tampoco eran tan grandes, y me tuvieron que hacer una pexia, porque tenían los senos un poco caídos, entonces fue una mamoféxia, me explicaron cómo era el proceso, porque tenía miedo, porque tenía la idea de que al hacer levantamiento iba a quedar una cicatriz súper horrible, pero no, el doctor me explicó qué era el proceso, y tuve tranquilidad. Al siguiente día me operé en horas de la mañana, me di cuenta que llegué al consultorio, me atendieron súper bien, me sentí muy cómoda, nos reímos, nos divertimos, entré a cirugía muy tranquila, a lo cual cuando me levanté estaba súper tranquila, me recibieron con una aromática, me pusieron a descansar, y ya después salí a ver a mi mamá, que estaba pues un poco preocupada, pero a ella también le brindaron tranquilidad, porque pues todo el proceso, ya tenía unas ideas ahí, entonces la tranquilizaron mucho, salimos contentos, yo me sentía muy bien, a lo cual pues pensaba que era extraño, yo pensé que iba a estar súper a la prioridad, pero no, me sentí muy cómoda, de hecho el mismo día pude viajar, yo consulté con los doctores, me dijeron como, oye, será que puedo viajar hoy, porque me siento bien, me dijeron, sí, sí te sientes bien, pero por favor escríbenos cuando llegues para ver cómo te sientes. Bueno, llegué a mi casa, empecé a tener mucha comunicación durante todo el proceso posoperatorio, ha habido demasiada comunicación, yo les cuento como, oye, mira, me pasa esto, me dicen como, sí, entonces pues un día fui a comer, y pues nosotras no sabíamos, a nosotros nos dan una lista de los medicamentos que no podemos comer, una dieta, un dos, bueno, etcétera, y comí un alimento que tenía guiso, pues el guiso tenía tomate, y me broté súper, pues eso fue como lo único que fue el posoperatorio, pero pues a veces uno no sabe que el guiso también a uno le hace daño, entonces pues ya la doctora me acompaña en el proceso, me dijo, no, tómate esto, aplícate esto, no te preocupes, tienes que estar tranquila, porque pues si te preocupas nos alteramos todos. Así fue, después de esto, pues ya vine a otro control, me revisaron otros puntos, todo iba súper bien, seguí asistiendo a mis controles, me aplicaron suero, y hasta el momento llevo un año en el cual me he sentido muy feliz, muy tranquila, muy segura, me pongo mi ropa y me siento cómoda, los vestidos de baño, me animé a bajar un poco más de peso para que mi cuerpo se viera mejor, mi autoestima subió un mil por ciento, todo el mundo lo nota, todo el mundo me ve bien, pero lo importante es que yo me he sentido muy bien con esta cirugía.